hola bienvenido a mi canal yo soy judas gamer y le traigo un vídeo muy sencillo es sobre un juego que encontré en este celular que estaba tirado en la gaveta el juego se llama Sokobam y el nivel 15 me dio bastante brega ahora le mostraré cómo se termina el nivel 15 ok comenzamos subimos es bastante tedioso pero ok bajamos este aquí seguimos subimos damos la vuelta ok aquí empujamos este luego empujamos aquí subimos aquí una vuelta subimos empujamos ok y listo nivel 15 completado gracias por visitarme recuerda darle like hasta hasta el nuevo vídeo gracias hasta el nuevo vídeo gracias 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 ¡Gracias!